... ¿Qué tal amigos? Fernando, hoy tengo ganas de ver un partidazo. ¿Serán capaces estos dos equipos de regalarnoslo? Hay un interés particular y hay un interés general. Me parece que sobre este deben entender los protagonistas de este partido. Porque más allá de las posiciones que tiene el campeonato, la historia es que hay que conformar un buen partido. Hay que incluir a todos. A los emocionados, a los fanáticos y a los que miran desde la distancia. Y aquellos se quedarán en el partido si este tiene condiciones generales que lo entretengan. Un fútbol rápido, un fútbol de los, un fútbol de ataque, que llegue a los extremos, pero que también se defienda bien. Y tiene que haber goles. Para que un partido sea interesante y los incluya a todos, tiene que haber goles. Ojalá haya mucho, Fernando. Un pase fuerte hacia adelante. Freddy Vareira. 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 Balón largo hacia adelante. La pelota ya está en manos del equipo rival. Tiempo al alto. ¡Muy firme la defensa! Freddy Vareira. Freddy Vareira. ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! Y se abrió el partido nomás Increíble la forma en la que terminó empujando la pelota Aprovechando ese error Mariano, es terrible la confusión en la defensa No se ponen de acuerdo en cómo salir a marcar Han abierto el marcador en los primeros minutos Impresionante corrida Centro al medio Así no, perdió la pelota Le robaron la pelota Tira un pase largo hacia adelante Ese pase fue muy malo Terminaron con el ataque Está generando un buen ataque Atención, avanza con la pelota Pasa al vacío Tira un pase largo hacia adelante Ah no, bueno ¿Y ahora qué entonces? Es una falta clarita mi amigo Abre muy bien la defensa con este pase Ya despejan el peligro Así hay muchas cabezas relamiéndose en el área Vamos a ver a quién encuentra ¿A dónde lo va a mandar? Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Infracción, falta, tiro libre Qué buena pelota le pusieron Y pegan el defensor Puso la pierna justita Le quedó una buena chance Tira Le quedó justa Logran despejar una jugada que podía traer problemas Intenta Intenta otra vez Se mueven los jugadores dentro del área Esperando el centro Tiene varias opciones para elegir Tendrá alguna posibilidad ¿A dónde le pegó ese muchacho? Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado Y con defensores atentos para cubrir la pelota Este muchacho se tuvo confianza Y sacó un cierraso aunque salió desviado Esta es una larga carrera Qué buena pelota, amigos Levanta la cabeza y mira Perdieron el balón Es ideal para él Estuvieron cerquita de marcar La cortó justito Tremendo avance Atención Puede convertir Va jugando por adentro Y hace bien Cómo lo perdonaron, eh Se salvaron Por favor Qué torpeza por parte de ese jugador No se puede entender Cómo falla en algo tan básico Como un paso de un compañero Ya no queda mucho tiempo Tira al centro Muy sólido El arquero rechaza con los puños Silbatazo final Nos vamos al descansar No creo que necesiten hacer cambios Para la segunda vital Tienen que confiar en sus posibilidades Seguir con su plan Y sobre todo Pensar cómo pueden dar vuelta Este resultado Mano largo hacia adelante Esto no va a generar peligro Está solo Atención Que puede ser Abraza que le manda Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña Tira al centro Robó la pelota Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Hoy en día es común ver a los equipos Defendiendo desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Justito lo interceptaron Imposible pasar La jugada no termina en nada Ahí está Le puede pegar Así definió Allí está el gol amigos San Lorenzo Lo consiguió Están de nuevo empatados Esta es una verdadera demostración de coraje No creo que puedan perder Pero por favor Que le pareció la jugada Don Mimbro Aprovechó muy bien el espacio Que tenía delante del arco Y desde allí Nunca falla Se reanuda el encuentro Con empate en el marcador Este es un partido de ida y vuelta Parece una película de acción Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña Atención Se mueve por el costado Puede venir el centro Aquí está el arquero con el balón Qué mala pelota Le ganaron justo Atención Tira espacio para darle Pase bastante malo Un pase fuerte hacia adelante Impacto No le puede quitar el balón Y le comete falta Se escapa hacia la esquina Gran quite Ahora puede salir de contra La pelota salió Y el saque lateral Hay movimiento en el banco De suplentes Me parece que se viene un cambio No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado En los últimos minutos Un par de piernas frescas Le va a venir bien al equipo Allí busca los espacios Puede lateralizar el juego Matar el centro al área Está habilitado Le costó parar esa pelota Y se la robaron con facilidad Me parece que se confió Allí busca los espacios Puede lateralizar el juego Mandar el centro al área Recibe el pase del área Por acá no vas a pasar Le dice el defensor Allí busca los espacios Puede lateralizar el juego Mandar el centro al área Freddy Barreiro El tiempo sigue pasando No No han podido romper la igualdad Después de 90 minutos Por eso Nos vamos a la larga Ambos equipos comenzaron Jugando por el empaque Y al final fue Bastante decepcionante No fue un gran espectáculo Para los pobres aficionados Señores El árbitro marca el final De la segunda parte Y todo sigue igual Nos vamos a la larga Por favor Ya perdieron el balón Sin problemas Atiene el arquero Sin problemas Gran paz a través de la defensa No les tiende el pulso A la hora de rechazar Acaban de perder la pelota Por favor Ya perdieron el balón Allí avanza con todo ¡Más solo! ¡Qué bien defendió señores! Suena el silbato del juez Y llegamos A la mitad de este alargue Como vieron el partido Mariano El final todavía está abierto Tenemos por delante 15 minutos Vibrantes Señoras y señores El último cuarto de hora Tremenda tensión en la cancha Allí todo el mundo De pie observando el partido Peleadísimo el partido Señores Es un partidazo hasta ahora Freddy Barreiro ¡Pilotazo hacia adelante! ¡Pilotazo hacia adelante! ¡Pilotazo hacia adelante! Tira un pase largo Hacia adelante ¡Ahí está! ¡Le puede pegar! ¡Le pegó nomás! Un pase fuerte Hacia adelante Ese pase fue muy malo ¡Atención! Puede terminar en gol Tira un pase largo Hacia adelante La pelota ya está en manos Del equipo rival ¡Dispara el arco! ¡La revientan! ¡No quieren complicaciones! ¡Atención! ¿Qué puede ser? ¿Vendrá alguna posibilidad? Tira un pase largo Hacia adelante ¡Ya cortó justito! ¡Pasó muy bien! ¡Es ideal para él! ¡Suena el silbato del árbitro Y el partido termina empatado! Esto se define Desde los 12 pasos Los que dicen que saben mucho De este juego Aseguran que los planes No son la forma ideal De resolver un partido Pero aquí están Ahora no solo dependen De la habilidad Sino también De la precisión Y la justicia La medida que avanza la definición La presión es cada vez mayor El primer penal Puede ser decisivo Es importante meterlo Para empezar más tranquilas Otra vez las manos De la arquera Es la figura Don Niembra ¡Gol! Engañó al arquero ¡Magnífico! ¡Pegó en el palo! ¡Ah, bueno! Pero qué pena Por favor Se estrelló contra el palo Muy buena ejecución Lástima que faltó Un poco de precisión Lo vi muy seguro Desde que apoyó La pelota En el punto del penal Ejecutó Con una gran frialdad Cuando un penal Se patea así El arquero No tiene chances ¡Gol! A la derecha Del arquero Muy bueno Una vez que ponen La pelota Sobre el punto del penal Empiezan los nervios Imagínense Acá se define todo Lo único Que le pasa Por la mente Es convertir Este penal Para seguir Al fin y al cabo Fernando Ese penal Decidió el resultado De este partido Es una forma Muy dura De perder Y a veces La suerte Juega un papel decisivo El arquero Está lamentándose Por